Ay, qué dolor, achucando otra vez Te he notado diferente, como si no me quisieras ya No eres igual que antes, te desconozco, es la verdad Y yo no quiero vivir así, mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo, mi favor te voy a pedir Que te vayas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, de tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás, no te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo, y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo, pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad, a que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más, yo te pido por favor Que te vayas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, te tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas Que te vayas Yo sé que pasará el tiempo, y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo, pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad, a que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más, yo te pido por favor Que te vayas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, te tristeza en esta soledad Aunque muera, te tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, te tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas Gracias por ver el video Gracias.